... Hechos 15, 28, compartir esta palabra. Yo creo que muchas de las cosas que a veces nosotros hemos vivido equivocadamente cuando no tenemos en claro un verdadero diagnóstico de cuáles son las verdaderas necesidades, cuáles son los verdaderos hasta a veces enemigos de nuestra vida. Pablo, y esto a modo de introducción lo cuento, que es lo que estaba leyendo hoy, antes de venir para acá, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, dice, ¿no? Y a veces nosotros, los enemigos que tenemos, o las necesidades que a veces nosotros planteamos, no tienen nada que ver con lo que en la palabra de Dios, o lo que en este nuevo pacto, en este tiempo de caminar en Cristo, realmente tenemos que saber cuáles son las verdaderas necesidades en nuestra vida, cuáles son nuestros verdaderos enemigos. No voy a hablar de los enemigos, ¿no? Pero qué bueno es que nosotros en este tiempo hemos podido identificar, si pudiéramos, no sé si la palabra es justa, de identificar nuestras verdaderas necesidades. Siempre se dice que el mes de diciembre que viene es un mes muchas veces donde a veces hemos visto en este país saqueos, el mes de diciembre propone un montón de cosas donde la gente se empieza a plantear un montón de cosas. Y a veces todo está basado en la parte económica. Pero qué bueno que nosotros hoy, no porque nos vemos superados, sino que podemos lograr un mayor entendimiento en cuanto a las verdaderas necesidades que tenemos en nuestra vida. Y eso realmente nos asegura vivir, no una vida sin necesidades, pero nos hace vivir una vida suplido desde la vida del Espíritu. Eso no quiere decir que usted cuando termine esta reunión no va a tener hambre y todas estas cosas, pero saber que hoy cuáles son para Dios las verdaderas necesidades a las cuales Dios ya nos ha suplido en Cristo Jesús. Y eso nos da una, no una tranquilidad, vamos a decir humana, sino un estado de plenitud en el Espíritu de saber que en Dios nada nos falta, de que en Dios todas las cosas nos fueron dadas en Cristo Jesús, que todas las cosas nos fueron dadas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de los Efesios, encontramos lo primero que Jacob tuvo que luchar por una bendición. Y nosotros, caminando en este nuevo pacto, no luchamos por una bendición, sino que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros vemos, hay una gran diferencia. Entonces poder ver las implicaciones que tiene en nuestra vida este nuevo pacto, nos hace vivir en un estado de plenitud en Dios, aunque nos falte de todo, ¿no es cierto? Porque eso no quiere garantizar que no te falten cosas, pero todas las demás han sido suplidas, todas las cosas en Cristo Jesús nos fueron dadas y por las cuales podemos estar agradecidos. ¿Amén? Por eso el hambre que nosotros tengamos en este tiempo va a denunciar el Dios que nosotros hemos creído, ¿no es cierto? El Dios en el cual nosotros hemos confiado, el Dios en el cual nosotros nos hemos aferrado. Y esto es maravilloso de saber que estamos aferrados a esta verdad eterna. Y dice la palabra de Dios, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que las cosas necesarias. que abtengáis de los sacrificados a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, y de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haré. Pasadla bien, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Escuche estas palabras que hemos hablado mucho este mes, por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Tremendo esta, todo el, léalo después todo en su casa, pero ver que realmente, cuáles eran las prerrogativas apostólicas. Ustedes saben que los beneficios hoy y las implicancias de vivir en este nuevo pacto nos hace libres de todas estas cosas. Los apóstoles tuvieron que determinar cuáles eran las verdaderas necesidades y que dijeron que no tuvieran de comer, de todo lo que se ha sacrificado a los ídolos, de todo aquello en cuanto a la sangre, a lo ahogado, a la fornicación. Dice, de las cuales hacéis bien en guardaros. Y acá dice una palabra que siempre me gusta, pasadla bien. Yo creo que una de las cosas que, como hijos de Dios, tenemos que aprender a pasarla bien en el Señor. Porque yo no sé cómo la estás pasando. Y creo que este es un tiempo de disfrutar, de vivir en esta bondad de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Yo creo que esta palabra me sirve para empezar hoy y saber que esta vida apostólica es crear o nos va a alinear a las verdaderas necesidades del Espíritu. porque las necesidades que Dios crea, y esto es importante que en este tiempo usted lo pueda apropiar en la vida, las necesidades que Dios crea en nuestra vida son las necesidades a las cuales Dios va a suplir. Las otras necesidades, Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado neuronas y nos ha dado capacidades. El hombre cuando pecó, lo primero que Dios le dijo con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar y habló algunas cositas. Pero todas las necesidades que son provocadas por Dios son las que ellas a las cuales Dios va a suplir. Primera pregunta, yo no sé en este tiempo cuáles son las necesidades que está creando Dios por medio de su Espíritu en nosotros. El apóstol Pablo en un momento dijo hay de mí si yo no evangelizar, ¿no es cierto? En otro momento dijo el amor de Cristo nos constriñe. No eran cosas que eran impuestas desde afuera, sino eran cosas que el Espíritu de Dios y que Dios causaba en su corazón. Digo esto porque hoy estamos tan sumidos en lo material, estamos tan muchas veces aferrados a las cosas terrenales, aunque podemos tener un lenguaje que hablamos de lo eterno, cuando llega el momento nos damos cuenta que estamos más ocupados en cubrir las necesidades materiales que ser obedientes a la voz del Señor. Y muchas veces, lo digo así, después de muchos años de estar sirviendo al Señor en la iglesia y me doy cuenta de que hay mucha gente que tiene el lenguaje, que quiere servir al Señor, que quiere esto, que quiere al otro, pero a la hora de poner, vamos a decir, lo que Dios nos llama, están más ocupados en las cosas terrenales, todo en función de lo temporal, y dice, no, es que el Señor, no, Dios todo lo que provoque en nuestra vida, Él lo va a suplir y Él nos va a proveer para que lo que Dios nos ha puesto como una carga, como una necesidad, sólo Él la puede suplir. Le decía el otro día a los pastores, lo hago en forma de conversación, me siento como que estamos en el, en el lado de la pileta tomándonos mates con un paraná templado, ¿sabe lo que es un paraná templado? Bueno, nosotros acá un río suquía templado, vendría a ser del río de Villa María donde viene el agua, con hielo y un poquito de limón, no estamos ahí porque no hay ni para la Coca-Cola, no, y estamos tranquilos, entonces, qué bueno es que podamos saber que muchos de nosotros estamos afanados, estamos turbados con las cosas de este mundo, de tratar de llegar, de dar en el target, de dar en la línea que nos pone este sistema y nos olvidamos que esas no son necesidades que provoca Dios, esas son cosas que este mundo va provocando, los males de este siglo, las cosas de este tiempo, a las cuales nos empiezan a absorber, y quiero decirte algo para que puedas identificar todas esas cosas, todo eso, atenta contra el propósito eterno de Dios, contra lo eterno, contra un pacto eterno, contra las cosas eternas de Dios, y nos mantienen ocupados y desenfocados de lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí o no? Avivate Piamontei, gran baña cauda. Entonces, yo creo que Dios nos está y nos va a despertar ese sentido de saber que Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado para que esa palabra de Dios siga corriendo. Me contaban ayer unos hermanos que fueron a predicar a Sarmiento, Villa Sarmiento, que saben, de Vicuña Maquena para allá. Y cuando llegaron a aquel lugar, me decía, se encontraron con gente muy herida por pastores que iban ahí y este hermano que había sido creyente, cuando vio a este hermano le dijo, yo soy, vengo a visitarles, somos creyentes, y dice, no, pero mi papá no tiene plata. No, pero nosotros no venimos por plata. No, porque todos los que venían antes, lo primero que venían a buscar era la plata. Entonces, fíjese cómo se ha predicado mal este Evangelio, ¿no? Y cómo realmente siempre, y esas no son necesidades que Dios provoca, porque cuando Dios te llama a un lugar o Dios te envía un lugar, Dios ya te ha dado todo el crédito. Yo le decía ayer a los pastores, y esto solo a modo de lo cuento, me siento, le decía ayer a los pastores que estábamos reunidos que Dios, la fe es el crédito que Dios nos ha dado. Dios nos financia todas las cosas para que lo podamos hacer. Dios nos ha financiado toda su palabra para que nosotros podamos ir adelante y podamos cumplir esta asignación que tenemos de parte de Dios. Por eso, qué bueno es que empezar con esta palabra de saber que Dios crea las necesidades que son creadas por Dios, son las que Dios va a suplir. Así que te quiero decir, muchas veces el estrés, el cansancio, el desánimo, no fueron creados, todo eso no está en la economía de Dios, está en tu economía, está en tus pensamientos, está en nosotros. Por eso necesitamos tener un volver al Señor. Dice, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Son dos cosas, hermanos, muy importantes en este tiempo. Le ha aparecido, tenemos el testimonio del Espíritu Santo y nos ha aparecido bien a nosotros. no imponernos ninguna carga, solo las cosas necesarias. Yo creo que esta es la partida, de ahí voy a partir esta palabra. Y fíjense que Pablo dice acá también acerca de somos profetas, dice que ellos consolaron, que ellos realmente confirmaron la palabra de Dios. Entonces yo creo que este es un tiempo nosotros de entender, primero, que si una generación logra esta reforma dentro de dentro de cada uno de nosotros, nos queda ver cómo Dios solamente va a suplir todas las cosas que Él mismo nos ha impuesto como una necesidad. Todas aquellas cosas que Dios nos ha impuesto. Si esta generación logra entender esto, realmente vamos a vivir a una velocidad no de los hombres, sino a lo que Dios nos ha llamado a hacer. por eso muchas personas hoy terminan adorando a quien es su provisión. Fíjense que en este tiempo de elección mucha gente terminó adorando a lo que son su provisión terrenal, vamos a así decir. Es una forma de adorar a través del voto, a través de lo que sea. No lo digo negativamente, pero qué bueno que nosotros podamos entender que podamos huir de toda la necesidad que no ha sido puesta por el propósito de Dios, que podamos identificar todas aquellas cosas que no fueron impuestas por Dios, no fueron puestas por el Señor, porque las necesidades en nosotros cuando son puestas por este sistema producen angustia, producen tristeza, producen paz, digo falta de paz, producen depresión y todas estas cosas que estamos viendo hoy, que estamos viendo hoy. Entonces, todas estas necesidades van generando en el hombre un estado de intranquilidad, de enfermedades y de tantas cosas que se han provocado como generación. Son todas cosas impuestas por un sistema que no es el sistema de Dios, sino el sistema de los hombres. Entonces, podríamos decir, dime cuál es tu necesidad y te diré cuál es tu Dios, porque el hombre en realidad no sabe lo que necesita. El único que realmente sabe lo que necesita es Dios. Siempre hemos dicho que así como usted compra una heladera, necesita leer el manual, usted sabe que la palabra de Dios es el manual, vamos a decir, para lo que Él ha creado y en Él están todas, todas, todo el alimento, todo lo que necesitamos para vivir una vida conforme a la voluntad del que nos creó. porque toda necesidad realmente que Dios pone en nuestras vidas no están totalmente disociadas de la voluntad de Dios, sino al contrario, están totalmente direccionadas hacia la voluntad de Dios. Que en primero lo podemos ver como algo que nos falta, pero cuando empezamos a conocer a Dios nos vamos a dar cuenta que todo en Él está suplido, todo en Él nos fue dado por medio de su gracia. Amén. Dice Romanos 8, 26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros deberíamos saber de qué trata esa debilidad, de qué trata esa debilidad. Nosotros a veces podemos llamar debilidad a la tentación, podemos llamar debilidad, qué sé yo, a todas cosas humanas, pero la mayor debilidad del hombre, dice ahí mismo en este versículo, dice así, vamos a leerlo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, que hemos de pedir cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso la mayor debilidad del hombre es pedir lo que no le conviene. En realidad, quien sabe lo que nos conviene, ¿quién es? El Señor. Por eso, cuando el hombre pecó, se daba cuenta que necesitaba algo que nunca necesitó. Es como cuando usted es tentado por las redes ahora, que todos los días, usted un día puso a ver un reloj y al otro día te bombardean, te aparecen por todos lados relojes, pero usted un día miró una corbata y te aparecen, no sé, parece que saben, ¿no es cierto? Bueno, te genera, ¿qué? Una necesidad que no necesitas. Eso es una, vamos a decir, una seducción, es una ambición, que vos no lo tenías y que muchas veces lo compraste y no lo necesitabas. ¿Qué hace el pecado? Provoca eso, provoca una necesidad, provocó en Adán y Eva porque dice que en el huerto que tenían todo, no le faltaba nada, por eso he encontrado una palabra tan carnal, ¿no viste? Algunas personas que dicen así, yo no sé, tiene todo y está deprimido, claro, porque en realidad es así, yo no sé, con la mujer que tiene, con el marido que tiene, con la plata que tiene, siempre basamos todo en términos naturales y humanos, con el trabajo que tengo y ahora que tenemos plata y ahora que tenemos esto y ahora que tenemos un buen pasado, yo me acuerdo cuando veníamos a la reunión en bicicleta, en viento en contra, ¿no es cierto? Y ahora tenemos, yo no sé, con todo lo que tienen se quejan, es porque en realidad el alma nunca va a ser satisfecha, el alma fue creada solamente para ser llena de Dios, nuestra vida fue creada para eso, porque el hombre pecó porque decía que tenía una necesidad que en realidad nunca necesitó, porque ellos dicen, si vos comés vas a ser igual que yo, y si ya eran. ¿Te das cuenta? Entonces muchas veces nosotros igual, nos pasa lo mismo, podemos tener un lenguaje que hablamos de lo eterno pero estamos gobernados por lo temporal, estamos aferrados a las cosas temporales, si no tengo esa ropa, si no tengo esa plata, si no tengo ese negocio, si no tengo lo otro, si no tengo aquello, si no tengo otro, y eso nos absorbe y nos saca de la verdadera necesidad a la cual Dios es la única que va a suplir. Yo por eso te digo, no te gastes orando por muchas cosas en las cuales Dios no te va a suplir, porque Dios ya te ha suplido todo en su Hijo. por eso yo decía al principio, Jacob tuvo que luchar por una bendición, pero nosotros hoy estamos en un nuevo pacto que ya estamos sentados en lugares celestiales y estamos en, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Usted no tiene que ver como la bendición, como Dios me bendiga, como si me faltara, Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted empieza a caminar de eso, ¿por qué hoy tenemos muchos hijos apartados del Señor porque los padres no supieron dar un test? Porque su padre era una manga de necesitado. Entonces dice, para ir a una iglesia donde yo estoy todo el día necesitado, donde me falta de todo, porque nunca se vieron suplidos en Cristo, siempre vieron como la necesidad material lo más importante. Pero yo creo que cuando empezamos a comprender que Dios nos ha provisto y con Él también, no quiere decir que bueno, Dios nos proveyó y vamos a morir de hambre, no, cuando nosotros vamos cambiando una mentalidad de necesitado a una mente de provisión que Dios en su Hijo nos ha provisto todas las cosas, todas las cosas van a venir, todos los recursos y todo lo que necesitemos va a venir de parte de Dios. ¿Amén? Por eso tenemos que entender que esta reforma alinea la necesidad, pero cuando uno está absorbido por las necesidades correctas, mire hermano, cuando uno está totalmente entendiendo en este nuevo pacto que nos vamos alineando a las verdaderas necesidades, cuando nosotros estamos ocupados y vamos a decir absorbidos por las necesidades incorrectas, deja de lado las correctas o las verdaderas. ¿Y qué? ¿Tengo que estar todo el día predicando? No, no estoy hablando de eso. ¿Qué? ¿Tengo que estar en culto tras culto? No, tengo que estar viviendo conforme a su voluntad, conforme a su propósito, porque hermano, muchas de las cosas que empezaron a aparecer en nosotros son necesidades autoimpuestas, una tentación es una necesidad autoimpuesta que termina en un pecado, pero no es algo que Dios te puso, porque uno es seducido por su propia concupiscencia, vivimos en un mundo todos los días que así como te aparece ese reloj que un día viste, te aparecen un montón de cosas que te empiezan a decir vos necesitás esto, sin esto no podés vivir, sin una mujer no podés vivir, sin un hombre no puedo vivir, acá tengo una hermana que hace años que es viuda, sin esto yo no puedo vivir, si no tengo este salario no puedo vivir, si no tengo esta plata no puedo vivir, entonces ¿cuántas cosas son autoimpuestas? Si no tengo, no gano esta cantidad de dinero no puedo vivir, claro, porque hoy el mundo te marca un parámetro que dice si vos no ganás 60 mil pesos estás declarado en la vida en la lista de pobres, eso quién lo dice, ¿qué me importa que lo diga el INDEC? Acá hay hermanos, los pastores que están con nosotros ganan menos de 60 y cada vez que yo veo eso digo, decimos, nosotros estamos en la línea de pobreza, pero vemos la provisión de Dios ¿se da cuenta? Entonces decimos, no, ¿qué pasa? No, no, la lucha no es contra el diablo, no es contra nada, la lucha tuya está donde vos ves tus enemigos, en que en realidad no has visto todavía a Cristo, entonces estamos absorbidos por cosas incorrectas y cuando usted es absorbido por lo incorrecto deja a lo verdadero porque la palabra de Dios dice que no se puede servir a dos señores ¿o no? Al único que voy a servir al señor lomo, qué rico, entonces bueno, otra cosa, quedó la puerta abierta y se va el calor, entonces viene el calor, entonces, por eso muchas veces la vida, le voy a decir a los chicos que se queden quietos, y si no se quedan quietos echar una calzada, no, digo, que se queden quietos porque entran, salen, van y vienen y bueno, pare ahí o vayan al maternal, entonces, tu vida terrenal y natural siempre estará ocupada con las cosas incorrectas, siempre, por eso dice que la carne es débil pero el espíritu siempre está dispuesto, ¿amén? Entonces tenemos que ver, mira, San Mateo 6.25 dice la palabra de Dios, dice así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida porque qué habéis de comer o qué habéis de beber ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mirad las aves del cielo que no siembran y ciegan y recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a vuestra estatura un codo y quién y por el vestido por qué os afanáis considerá los lirios del campo cómo crecen no trabajen ni hilan pero digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios las viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos tres de las necesidades hoy básicas porque los gentiles buscan todas estas cosas y nosotros podemos ver cómo el sistema va marcando va marcando y va diciendo no tenés que tener esto tenés que tener aquello si no tenés esto bajo la pobreza y hay índices que marcan para beneficiar a uno y perjudicar a otro nosotros no estamos ni bajo ni arriba nosotros estamos en un nivel estamos a la medida de la estatura de Cristo esa es nuestra medida eso no quiere decir que tampoco Dios no nos va a dar más o menos lo que quiere decir es que a veces vivimos un mundo insaciable que así ganés por arriba de 69 o arriba de 80 mil o arriba de 90 mil y tampoco te va a suplir pero acá dice así más buscad primeramente mirá vamos al 32 porque es clave porque los gentiles buscan todas estas cosas los gentiles los que no tienen al Señor los que no son parte del pueblo de Dios los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal entonces nuestro sistema nuestro mundo donde vivimos provoca estas necesidades y que tiene como intención que les decía recién absorberte para que dejes lo correcto para trabajar en lo incorrecto para que dejes de estar enfocado en lo eterno en aquellas cosas a las cuales como decía el mismo evangelio ni la orín ni la polilla yo tengo ahí mirá lo iba a sacar lo iba a traer mata polilla porque me doy cuenta que en el coso de mi mamá hay polilla ¿no es cierto? decían los Leluthier mata polilla no pol cuida su ropa nosotros vivimos en un mundo donde todos los días las cosas se van degastando se van comiendo dice pero nuestra confianza y nuestra permanencia no está en lo temporal sino que está en lo eterno porque hermanos lo temporal se lo va a comer todo se lo come todo preguntarle a Ricardo que hizo una una excavación allá en el Tikara y encontraron cuerpos de 500 años de 600 años todo se lo come el tiempo se come todo lo único que permanece es lo eterno yo tengo siempre lo digo cuando falleció mi hermana en un día se desocupó la casa la ropa todo fue para allá uno para allá no quedó nada ¿qué nos quedó? el legado que nos dejó la vida lo que transfirió lo que manifestó de la vida de Cristo pero todo se fue nos dolía con Adela le abrían el cajón sacaban su ropa porque eso es todo temporal que a veces nos afanamos tanto y no digo que está mal pero a veces qué bueno cuando esas cosas no logran absorber nuestra vida y aunque tengamos las cosas podamos seguir enfocados en lo eterno porque Él va a provocar nuestras verdaderas necesidades porque dice que vuestro Padre celestial sabe de todas las necesidades que nosotros tenemos lo que deberíamos identificar todo aquello que está provocando este sistema de las cuales nosotros no necesitamos que son parte de la codicia que son parte muchas veces de esa seducción de este sistema que nos va absorbiendo y nos va deteniendo y no podemos manifestar lo que Dios nos ha dado por eso Jesús decía no se afanen sus vidas no van a estar absorbidas por la necesidad porque si están absorbidas por esa necesidad ahí están tus pensamientos ahí están nuestra mente ahí están nuestros deseos por eso le vas a poner más énfasis a aquello que más necesitas por eso es muy común encontrar personas que se quejan tanta reunión y tanta oración porque realmente hemos entendido la vida del espíritu que es el único que va a suplir pero el que está aferrado a las necesidades de este mundo y va a trabajar y va a dejar esto y va a dejar aquello y va a dejar lo otro no es porque está mal pero empezó a ser absorbido por las necesidades que marca este sistema que marca el mundo que marca este mundo y nos va sacando de lo eterno nos va sacando de aquellas cosas a las cuales Dios nos llamó para expresar y quiero decirle que la vida es muy corta cuando quiera acordar pa, se fue Lucas 12.34 dice porque donde esté vuestro tesoro allí también estará vuestro corazón o sea las necesidades del reino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia son las que deben ocuparnos si más te ocupás de esas necesidades menos te ocuparás y nos ocuparemos de las necesidades que el reino de Dios va provocando buscad primeramente el reino de Dios y su justicia por eso si vos te ocupás de las cosas reales de Dios Dios se ocupa de tus cosas todas las necesidades para nosotros están escondidas en Cristo Pablo decía a los colosenses en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría todo Dios lo escondió en una manera en Cristo y nos fueron reveladas por medio de su amor por eso tu vida también debe estar escondida en Cristo entonces ¿cuáles son las necesidades impuestas por el Espíritu en nosotros? porque todo lo que viene de Dios se manifiesta y se va a imponer y se impondrá vamos a así decir sobre todas las necesidades que nosotros tengamos la prueba real está en quién gobierna nuestra vida lo que gobierne tu vida por eso es que tu vida va a cambiar rotundamente cuando realmente empezamos a caminar en el reino de Dios nos damos cuenta que la agenda una de las cosas que yo me di cuenta cuando empecé a caminar en esta vida gloriosa es que mi agenda comenzó a cambiar ¿cómo yo sé que realmente estoy en el reino manifestando la vida? porque mi agenda empezó a ser afectada lo que yo llamo mi tiempo ya no es mi tiempo lo que yo llamo mis cosas ya no son mis cosas me doy cuenta que soy un administrador de recursos eternos y no los puedo tener yo para mí me fueron dados para que yo los administre y también los dé a conocer me doy cuenta que yo no puedo Pablo tenía una necesidad decía voy a ir a visitarlos a Roma porque les quiero transmitir un don pero eso no era un deseo apostel era un deseo del espíritu que provocaba en él y lo llevaba a vivir en la obediencia a la fe yo no puedo decir que vivo en obediencia a la fe cuando yo hago lo que yo quiero manejo la agenda manejo mi día manejo mi hora manejo todo y no estoy dispuesto a rendir nada a renunciar a nada para vivir y cubrir aquellas necesidades que por medio de la fe fueron generadas en mí en las cuales Dios va a suplir hay hermanos me dicen no pero Dios no hace nada no Dios no hace nada porque Dios hace cosas a través de tu vida uno no sabe lo que Dios va a suplir a través de lo que lo que vos portas y de lo que Dios te ha dado si o no me contaba un hermano que salió del COVID que estuvo a punto de la muerte y que después que viví con el Señor estas cosas realmente me doy cuenta que hoy tengo una necesidad de ir a hablarle a uno de ir a hablarle a otro eso no lo provocó él eso lo provoca el Señor dentro de nosotros estuve ahí me dice estuve ahí estuve ahí que se me apagaron todas las luces cuando me desperté lo cuento porque me lo contó él a mí se me apagaron todas las cosas estaban los médicos arriba mí y me dijo volviste porque hace un ratito no estabas y tuvo una experiencia así que vio algunas cosas pero dice volviste porque hace un ratito no estabas acá y veía como los amigos míos se morían al lado mío y los sacaban todos los días en las camillas y pensaba ahora me va a tocar a mí entonces creo que y me dice ahora tengo un deseo de ir allá me doy cuenta que Dios está haciendo algo en mi vida que el Espíritu Santo me está llamando mira hermano estos son tiempos difíciles pero también estamos viendo cosas gloriosas y poderosas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a provocar las verdaderas necesidades dentro de nosotros para que seamos absorbidos por la vida de Cristo y podamos dejar de lado muchas cosas a las cuales son nuestra mayor ocupación que nos generan depresiones que nos generan enfermedades que nos enfermedades de todo tipo y de toda clase amén por eso que bueno Romanos 6.19 dice hermano hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para la iniquidad escucha esto así como para la iniquidad presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia eso es lo que va a provocar pero Pablo dice acá hablo como humano para que sepan que por vuestra humana debilidad servimos tanto a la iniquidad presentamos nuestros cuerpos nuestros miembros a la inmundicia así como hicimos eso ahora hagámoslo por la santificación presentemos toda nuestra vida en un servicio a la justicia de Dios el Espíritu Santo va a provocar en nosotros el afán de servir a otro señor en primer lugar dice Lucas 16 13 ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas no se puede entonces el afán de la vida siempre tiene que ver con servir a otro señor pero la el afán que va a provocar el Espíritu Santo es servir al único señor cuando nuestra vida está a disposición de Dios aún la riqueza lo que hemos generado por la administración está todo al servicio del señor yo no puedo decir señor estoy pastor usted nunca le diga a un pastor cuente conmigo porque capaz que te pide el auto y después cuando te pide el auto te quejas entonces nunca digas si no estás dispuesto a decir señor todo yo lo pongo todo porque cuando usted dice todo es todo entonces nunca diga a un pastor a un apóstol hermano cuente conmigo para lo que sea porque es muy probable que te va a tener que pagarme un pasaje que vale 1500 dólares o diga necesito tu auto todos los sábados y pero yo que hago bueno y un ejemplo porque y no te digo que va a pasar acá porque yo no lo voy a hacer pero a lo mejor usted tiene que ver que nunca le diga al señor todo si no todo no es tuyo es todo para el señor es de él somos solo administradores de sus de sus riquezas entonces entendemos que ninguno puede servir a dos señores no se puede servir cuando usted determinó en su vida quién es el señor ni su marido es el señor ni su esposa es el señor el señor es el señor de toda nuestra vida porque cuando Dios pone una una vamos a decir una necesidad te da una entera satisfacción ¿entiendes? siempre que una necesidad es puesta por Dios te va a traer un estado de plenitud en tu vida de satisfacción en poder cubrir en poder hacer por eso la palabra dice acá busca busca sus necesidades primeramente busca el reino de Dios primeramente por eso tus necesidades en tu vida muestran tu seguridad muestran tu confianza y muestran tu paz si tus necesidades están basadas en lo temporal en los dioses de esta tierra muestran también tu confianza muestran tu inseguridad muestran tu estado a veces de angustia pero si nuestras necesidades están puestas en el señor van a mostrar tu estado de plenitud van a mostrar tu estado de confianza van a mostrar tu estado de paz en el cual hoy estás en días como los que nos tocan vivir nada nos ha movido estamos en la completa paz de nuestro Dios ahora tenemos que saber quién es el que va a alimentar primero las necesidades divinas son alimentadas por Dios Dios no alimenta cualquier cosa Dios solamente alimenta lo que Él ha provocado a nosotros por eso una de las cosas es alimentarnos por medio de su palabra por eso cuando usted identifica las verdaderas necesidades que Dios suple son aquellas que son provocadas por el mismo Dios y están en su palabra por eso cuando nosotros renunciamos y dejamos que lo humano deje de gobernar y nos alimente estaremos solamente dispuestos a recibir aquello que satisface nuestra vida y es la palabra eterna de nuestro Dios es la palabra de verdad es la palabra de vida fíjese que cuando ellos llegaron a aquel lugar que fueron enviados por los apóstoles ¿qué hicieron? ¿qué leímos al principio? ellos hacieron abundancia de palabra leyeron la carta y trajeron consolación a todo el pueblo ¿qué es lo que llevaron? ¿llevaron una caja de alimento? a lo mejor la llevaron yo no digo que no pero ellos llevaron una carta llevaron una palabra llevaron el alimento correcto y dice que la iglesia quedó en estado de satisfacción y dice que se quedaron allí dice que Sila se fue pero se quedó Bernabé y se quedaron Pablo enseñando en abundancia la palabra de Dios porque esa necesidad solamente la puede suplir Dios es nuestro alimento dice dice el escritor mirá las aves de los cielos dice mirá lo que no tiene necesidad de nada y vuestro padre que dice las alimentan no valéis mucho más vosotros yo quiero que en esta noche podamos hacer una verdadera confesión en nuestro espíritu que a veces hemos estado tan absorbidos por las cosas terrenales por un trabajo por cosas de este mundo que a veces no son necesarias solamente nosotros nos auto imponemos nos auto creamos porque queremos dar en la talla de un sistema dar en la talla de un cierto mundo y nosotros estamos para vivir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y con él todas las cosas estarán provistas por Dios ¿cuánto dicen amén? por eso nosotros nos vamos a volver más competentes para Dios cuando la realidad de nuestra vida es lo que Dios dice ni lo que yo digo ni lo que otros dicen solo lo que Dios dice ¿sí o no? por eso encontramos hoy personas que viven en un estado de necesidad porque están preocupados por lo que la gente dice por lo que otros dicen y no por lo que Dios dice yo leí ayer a los pastores que cuando Pablo fue llevado a porque tuvo que comparecer entre el César iba en una nave y bueno llegó un momento que bueno la nave llegó a un lugar que no podían salir porque había tormentas lo pongo bien fácil capítulo 27 el libro lo he hecho lo leí en su casa antes de dormirse y llegaron a un lugar y Pablo dice creo que no tenemos que salir no hay que viajar porque se avecinan tormentas y todas esas cosas se lo voy a hacer en la versión popular y pero dijeron que le dieron más crédito al dueño de la nave y al centurión que llevaba a todos los presos entre eso iba Pablo y el centurión tenía un cierto diálogo con Pablo y dijo bueno te vamos a llevar a comparecer iba con presos y salieron igual y la palabra dice que le dieron más crédito a la palabra del centurión y del dueño de la nave y partieron y se agarraron una tormenta de aquellos que quedaron perdidos en el mar azotabendo unas tormentas de aquellos y cuando ya estaban durante muchos días navegando sin comer aparece Pablo en el escenario y le dice les hubiera convenido haberme escuchado cuando yo les dije que no saliera pero anoche estuvo conmigo el ángel del Señor y me dijo así lo único que va a perecer es la nave pero todos vamos a llegar vamos a dar con una isla y llegaron a la isla de Malta pero dice y es más ya algunos estaban mirando el esquife la lancha de escape dice pero es necesario que todos se queden acá pero esta palabra crédito es una palabra que está en toda la Biblia que es la palabra fe le daban más crédito a la palabra del centurión y de los profesionales los conocedores del mar vamos a así decir y esta palabra crédito es una esa palabra fe está en muchas partes de la Biblia yo ahora no me acuerdo porque la tengo en lo que hablé con los pastores habla de crédito de confianza y todas estas cosas y yo pensaba en Argentina ahora nadie le da crédito yo trabajé muchos años en una zona del banco que era zona de patrimoniales entonces toda la gente venía traía su carpeta para después pedir un crédito al gerente ahí teníamos que certificar si la casa era verdadera no tenía un bien de familia si no estaba embargada si el auto si la mujer era verdadera todas esas cosas para realmente hacer un estudio de patrimonio para decirle cuánto a esa persona después le podían dar de crédito yo le decía en el tiempo nuestro no había whatsapp que ahora decían ya te lo depositás tenés la cuenta habilitada él tenía que venir tenía que venir al banco y decir bueno ya te entró el crédito en el banco entonces ya podés girar girar los cheques o comprar lo que compres no había whatsapp ni tampoco hoy hace un movimiento bancario te llega te llega el celular entonces habría que saber y eso te habilitaba ese era el crédito que decía hasta tanto vos podés girar hoy nosotros nuestro crédito no lo da el FMI ni el Banco Mundial el crédito que tengamos en este tiempo es la palabra que Dios te ha hablado ese es el crédito que vos tenés porque en el crédito está la financiación de todo lo que vas a hacer en este tiempo y Dios le dijo un día a ¿cómo se llama? a Jeremías le dijo no digas que eres un niño y no digas que no sabes hablar porque todo lo que yo te diga vos lo vas a decir y a donde vos vayas yo voy a estar contigo o sea yo voy a financiar tu ministerio vamos a decir que la verdad que Jeremías no la pasó bien ¿no? lo tiraban adentro una cisterna y todas estas cosas por predicar la palabra no como nosotros que queremos bien quedar bien con Dios y María Santísima si está en pecado y bueno hermano eso es débil la carne es débil no aquel se la mandaba así ¿no es cierto? y por eso iba en cana lo mandaba en cana entonces el crédito de Dios en nuestro día y el Señor y Pablo decía les hubiera sido conveniente haberme creído a mí pero ustedes le dieron más crédito a lo que decían los profesionales los conocedores del mar pero Dios ya me había hablado pero Dios nos renovó el crédito viste cuando ibas al banco decían no estoy acá y dice que Pablo fue con el Señor y dice les voy a renovar el crédito les voy a dar un nuevo crédito decirles que la nave va a aparecer va a quedar destruida pero ninguno va a partir porque sabe que estaban hablando entre el chamuyo de los jefes matemos a todos los es una buena causa se ahogaron no quisieron ustedes y ahí van violadores de todo matémoslo que se hundan acá en el mar tirémoslo al mar total porque cuando el barco se hunde hay que empezar a tirar gente o no hay que empezar a tirar cosas y que buena pues buen fin matamos esto esta desquiciado del mundo y esa es la iglesia a veces nosotros tenemos un crédito no que te lo dio porque vos sos bueno sino el crédito lo pagó Cristo en la cruz y por medio de la cruz hoy Dios nos ha habilitado un crédito que es su gracia para que nosotros en este día no estemos ocupados solo en lo terrenal sino que estemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia yo creo que esta noche Dios está dándonos un crédito por medio de su palabra segundo tenemos que saber que cuando realmente somos las verdaderas necesidades vienen cuando nos volvemos lo que va a suplir es que volvernos expertos en oír la voz de Dios porque realmente Dios va a despertar el ser alimentados directamente de la voz de Dios es la voz de Dios la que va a alimentar y va a suplir porque lo único que tiene relevancia para este tiempo es lo que Dios nos está diciendo mira Hebreos 5.14 dice pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por eso tenemos que traer los sentidos a la obediencia de la vida del espíritu porque los sentidos ¿cuáles son los sentidos? olfato gusto tacto oído y cuál más y vista estos sentidos bueno en el Instagram se te activan mucho vos viste un reloj y te 500 relojes y te viene uno cada vez mejor cómprelo compra ya ahí de esto te damos a 12 meses 6 meses y vos entras y los sentidos empiezan a estar ejercitados y te vienen a seducir ¿no es cierto? pero dice pero el alimento sólido es los que han alcanzado madurez y no es tener el pelo blanco y no es tener muchos años sino han que logrado el gobierno de su alma han traído su alma al gobierno del Señor desde la vida del espíritu por eso una persona se vuelve altamente competente cuando sus sentidos están bajo el control de Dios porque nosotros no somos ministros de la letra somos ministros del espíritu y no soy yo es la iglesia somos ministros competentes de un nuevo pacto por eso nos encontramos hermanos viejos en el Señor que andan medio desanimados que andan medio de ay que ya no sé si y voy a ir a la iglesia que ya ando mal pero que dice nosotros nos volvemos competentes cuando has traído eso que estás sintiendo ahora que vienen sobre nuestra vida que empiezan a mirar a lo de afuera como decía el salmista en el Salmo 77 por poco mis pies se deslizaron al ver todo lo que estaba pasando alrededor mío porque los sentidos están ahí a flor de piel están al tacto empiezan a salirte y se empiezan a trabajar pero dice son ejercitados dice la palabra y que vamos llevando a la madurez es llevar todo a la madurez es llevar nuestra alma a que está gobernada por la vida del espíritu y eso no es una tarea que la hacemos una vez al año es todos los días por eso la palabra del Señor la voz del Señor es lo que te va a alimentar es lo que va a fortalecerte es lo que te va a dar dirección tercero nos vamos dando cuenta que la cruz en nosotros puso las verdaderas necesidades en el vivir una persona que no pasó por la cruz que no realmente no está crucificada siempre va a ser un manojo de necesidades Pablo decía así pues para mí en Filipenses 1.21 pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia hermano acá hay mire dos cosas me gusta que están el vivir y el morir son dos cosas terribles el otro día escuchaba un psicólogo que parecía que era que era de acá pero una de las cosas que hemos vivido en este tiempo que antes de la muerte la veíamos como algo lejos pero el COVID lo que hizo es quedarnos una conciencia de muerte que la muerte está ahí entonces que bueno es que Pablo dice para mí el vivir el vivir tiene que ver con Cristo y el morir es una ganancia porque voy a ver al Señor pero me encanta porque dice pues el vivir para mí el vivir es Cristo coma y el morir es ganancia si no tengo el vivir de Cristo nada será ganancia en mi vida todo será pérdida Borges cuando se murió dijo antes de morirse dijo me hubiera gustado más haber andado más descalzo haber jugado más haber andado más en calecita y otras cosas que dice pero ya estoy para morir Pablo dijo en su final he guardado la fe ¿sí o no? y yo sé que el Señor me tiene reservado una corona he peleado la buena batalla de la fe porque la verdad te voy a decir por eso hoy quería decir tus enemigos han sido batallas a las cuales Dios nunca te mandó nosotros tenemos que identificar cuál es la verdadera lucha que tenemos que tener cuál es la verdadera lucha porque dice no tenemos lucha contra sangre y carne tenemos que saber identificar cuál es la lucha porque a lo mejor estamos luchando por cosas que Dios ni siquiera está en esa lucha entonces qué bueno que podamos entender y dice Gálatas 2.20 con Cristo estoy ¿qué? juntamente y vuelve otra vez a meter la palabra juntamente y vamos a leerlo todo y yo mire dos veces está el yo-yo y yo no vivo y ya perdón ya yo ya no vivo yo más que vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en el crédito que Dios me ha dado por sanar en la fe ¿de quién? del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí la cruz nos habilita y nos pone en verdadera en las verdaderas necesidades que Dios ya nos ha suplido todo en Cristo por eso una persona que no pasa por la cruz siempre será un manojo de necesidades estará peleando con su compañero de trabajo estará peleando por esto estará luchando con aquello nunca estará satisfecho con nada siempre será una persona que su sentido lo gobierna que su alma siempre es una lloradera que todo es una queja que no puede disfrutar nada que no puede ver nada pero la cruz nos ha habilitado y nos ha suplido en Cristo todas las cosas y para ir terminando Filipenses 4.10 dice en gran manera dice me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí en gran manera yo me gocé dice Pablo a los filipenses esta iglesia gloriosa dice la palabra a fin de haber revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba ¿qué? solicitos pero que le faltaba una oportunidad no lo digo porque yo tenga escasez ¿no? si no mírelo siga la lectura pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación ¿cuántos estamos ahí? he aprendido ¿cuántos están aprendiendo? ¿cuántos quieren seguir aprendiendo? porque es una tarea he aprendido es una tarea de morir al yo es una tarea de rendirnos es un comportamiento de aprendizaje a veces creemos que venimos a la iglesia y todo es por inercia todo es ya estoy en Cristo son declaraciones vacías de una sustancia solo declaro he aprendido a contentarme mire lo que dice hoy tenemos una generación que no se contenta con nada porque la seducción y la vamos a decir la avaricia de este tiempo no hay nada que te pueda contentar no hay nada que te pueda saciar no hay nada que te pueda ni la droga ni el alcohol nada ya te sacia no hay que inventar porque el hombre es un vacío realmente grandísimo lo triste es que a veces ver cristianos total es que no han experimentado esa plenitud de Dios y después dice no que vamos a salir a predicar que le vamos a avisar ¿de qué lo vas a llenar? ¿del mismo vacío? porque Pablo dice desde Jerusalén hasta el ilírico lo he llenado todo de lo que yo tengo y lo que yo tengo es Cristo no tengo otra cosa no soy un buen disertador porque a ustedes les gusta leer mis cartas pero no les gusta cuando yo los visito es más no les gusta mi presencia porque se dice que Pablo no era muy lindo en presencia que no era muy alto y que tenía algunos defectos físicos es más dicen que mis predicaciones son una basura ustedes los corintios ¿qué quieren más leer mis cartas? entonces tenemos que ver que Pablo nunca llenaba vamos a decir el currículo invitado de una iglesia ni nada no buscaba eso no estaba buscando agradar a los hombres porque dice Pablo si yo tratara de agradar a los hombres no estaría predicando entonces vivimos en una dicotomía y todo el mundo quiere agradar a todo el mundo queremos agradar esto no quiere decir que te pelees con todo el mundo y que te vuelvas un rancio pero que bueno es cuando nosotros podemos tener como primera cosa agradar a Dios y caminar en su voluntad mire dice aquí la palabra de Dios para terminar pero faltaba oportunidad verso pues ha aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación vení a seguir ahora mire lo que dice acá sé vivir humilde yo sé que todo esto lo saben pero estoy refrescando la memoria sé vivir si yo no sé vivir hay una canción de José de Iglesia que dice me olvidé de vivir o me algo así dice ahí la están cantando bueno hay gente que se olvidó de vivir sé vivir cómo sé vivir humildemente humildemente yo le decía ayer Adela la gente realmente que sabe vivir humildemente es la que va a avanzar en el reino los que todavía viven el orgullo que todavía están atados con las cosas de la tierra no pueden no son aptos para el reino porque todavía tienen una agenda muy agarrada con las cosas de la tierra no que no puedo con esto no que no puedo con el otro no que no puedo con el otro el otro día me decía un líder che los invito a los discípulos a comer y ni siquiera si vienen no porque tengo una cena con uno tengo la cena con el otro tengo la cena con el otro eh pero que pasa me decía que pasa pastor que pasa pastor como decía el cosa que te pasa pastor así me decía el ¿no es cierto? tenemos que la verdad me decía también una pastora y dice los invitamos es lo único ni eso ya ya no sé porque están con todas las agendas ocupadas en diferentes cosas que nada tiene que ver con el reino pero después no se nos cae la palabra entonces dice dice así sé vivir humildemente sé tener abundancia esto también hay que aprenderlo y no solamente la abundancia económica sino la abundancia de Dios lo que Dios nos ha dado en su hijo sé tenerla sé yo le decía el domingo pasado que la fortaleza de Dios viene para que podamos realmente ser buenos distribuidores de esta gracia que Dios nos ha dado porque cuando realmente Dios empieza a poner cosas en tu vida te vas a dar cuenta que no es para vos vas a tener que ir a diferentes lugares vas a tener que hacer esto vas a tener que dejar aquello porque realmente lo que Dios te ha dado no es para vos es para que lo distribuyas yo el otro día leí al dueño de Tesla de este auto que es multimillonario hiper mega millonario son los autos eléctricos ¿no? ¿Tesla se llama? sí ¿eh? bueno no me acuerdo el nombre lo que dijo Martín con barbijo no se entendió nada pero bueno él lo dijo entonces ¿sabe lo que dijo él? yo quiero saber si realmente con 6 mil millones de dólares solucionamos el hambre del mundo yo lo quiero saber porque me están como vamos a decir me están mojando la oreja yo tengo esa plata él dice yo la tengo pero yo quiero saber si lo vamos a solucionar y yo pensaba ¿será un tema de plata? yo creo que no es entonces el tipo vivo dice yo no tengo esa plata para darla pero ¿vamos a solucionar el problema del mundo? es solamente una frase política para decir bueno no lo vamos a hacer nosotros pero bueno estamos diciendo lo que necesitamos porque el hombre siempre busca la necesidad Dios nunca buscó tu vida por necesidad porque Dios cuando nos creó nos creó en él nos creó perfecto nos creó en su hijo es más nosotros a veces andamos buscando el terrenal pero cuando Dios habla de tu vida no habla del terrenal habla de lo creado Efesios 2.10 dice que fuimos creados de antemano fuimos creados en Cristo Jesús Dios no está hablando del creado por mamá y papá Dios está hablando del creado del que fue llamado del que fue formado del que puso en el huerto Dios no habla de esas cosas pero este hombre yo me quedé pensando porque en realidad tienen un proyecto para poder sacar a toda la gente que vive en la pobreza lo tienen o es solamente palabra y la verdad que lo está volviendo y Bill Gates dijo lo mismo ustedes tienen un proyecto necesitan 6 mil millones de dólares nosotros los tenemos lo podemos solucionar pero en realidad se va a solucionar porque por más que tengamos 6 mil millones de dólares o 7 mil millones de dólares o lo que sea no me acuerdo la cifra pero más o menos por ahí anda mire hermano la necesidad del hombre no la va a cubrir nunca el dinero podemos ayudarle a tener una casa como ahora los hermanos de allá de Mozambique que si Dios quiere esta semana vamos a conectar 100 familias con agua pero no ir esas son cosas básicas nosotros ¿qué le pasó a Dios con Israel? Israel en otras palabras se alegraban de que tenían la heladera nueva vamos a así decir y tenían la heladera nueva y tenían la casa nueva pero Dios dijo estoy disgustado con esta generación así dice el libro de Hebreos me disgusté con esta generación porque ellos lo único que querían lo voy a poner en versión nuestra es la heladera pero nunca se preocuparon en conocerme a mí que desde el Génesis hasta el Apocalipsis Dios se da a conocer entonces nosotros tenemos una generación como el alma reemplaza todas las cosas y nosotros decimos bueno si Dios me prospera si Dios me prospera si yo tengo un buen salario entonces no voy a sufrir pobreza si Dios me sana yo no voy a si yo no tengo enfermedad no me voy a morir tan rápido porque hemos suplido que Dios nos va a dar eso y Dios no está ahí está en algo mucho más profundo nosotros vivimos reemplazando la religión dice bueno si te mantenés sano entonces no te vas a morir rápido si te mantenés con buen trabajo entonces no vas a ser pobre Dios me prospera entonces el hombre reemplaza Dios no está buscando eso Dios está buscando llenar el vacío de tu corazón por eso hay una generación que dice que tenés que tener un hombre que tenés que tener una mujer que el sexo es lo más importante y el sexo es parte pero no es lo más importante entonces todo hoy se maneja de esa manera y Dios lo creó hombre y mujer creó al hombre y a mujer para que sean realmente suplidos y puedan vivir en esa plenitud entonces que bueno que nosotros podamos disfrutar dice he aprendido cualquiera sea mi situación porque hoy el mundo de hoy te dice bueno si vos necesitas esto y bueno hacelo si te hace es la frase mágica de todo el mundo si a vos te hace sentir bien ahí están los sentidos ahí están los sentidos si te hace sentir bien dale para adelante no está ahí porque hoy vas a sentir esto mañana sentís esto mañana sentís lo otro pasado sentís lo otro el único que puede llenarlo de su plenitud de su amor de su vida es Dios mismo no hay otro y no se trata de llenar la vieja naturaleza es una nueva naturaleza que opera nuestra vida no es una vieja naturaleza no podemos mejorar la vieja naturaleza no tiene forma por eso cuando Jesús fue a la cruz lo que fue sepultado le voy a decir así fue el viejo Adán el viejo Adán el alma viviente fue sepultado el hombre adámico fue sepultado ahí en la cruz para que ahora el nuevo Adán Cristo el espíritu vivificante que es hoy se distribuye en la iglesia que somos la iglesia el cuerpo de Cristo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo entonces que bueno sé vivir sé tener abundancia y dos puntos y coma lee esta parte en todo y por todo estoy enseñado hermano permanezca en la enseñanza permanezca en los discipulados permanezca en un discipulado no que te va a decir todo lo que te gusta sino que te enseña a vivir en esta abundancia y en esta en la humildad y dice así para estar saciado mire esta palabra aunque parece muy simple hoy tenemos una generación que no está saciada por eso se llena de cualquier basura cualquier basura que no está saciada que mire la pornografía el alcohol la droga todas son cosas para tratar de llenar un vacío que ni así ni así se sacia el hombre el único que te puede dar saciedad no es ningún hombre ni una mujer es Dios el hombre no fue creado para ser gobernado por otro hombre o por otra mujer el hombre fue creado para ser gobernado por la única autoridad en nuestra vida que es el amor de Dios operando en nuestra vida que los sacia todo que los llena todo como para tener hambre así como para tener abundancia como para padecer necesidad todo 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 lo puedo en Cristo que me fortalece sin embargo hiciste bien en participar conmigo en esta tribulación en mi tribulación amados quiero terminar de esta manera que en este día podamos identificar las verdaderas necesidades porque cuando realmente pasamos por la cruz vamos a tener expresión como esta padre perdónalos porque no saben lo que hacen en la cruz vamos a perdonar las ofensas en la cruz vamos a volvernos inofendibles porque vamos a darnos cuenta que Dios nos ha suplido de todas las cosas y entender que nuestra vida ha sido reconciliada en Cristo Jesús y que nada nos falta no mi hermano pero a mi me falta si yo se que te puede faltar una buena una mejor heladera una bicicleta nueva no lo voy a hablar pero esas no son las necesidades que Dios va a suplir porque dicen Dios me bendijo no Dios ya te bendijo en Cristo Dios me bendició dijo uno con una heladera nueva no Dios no te bendijo mira si eso es como dije el domingo es Dios con la máquina querida encogí los chicos encogimos el Evangelio cuando usted dice Dios me bendijo con una heladera usted lo hace el Evangelio chiqui Dios me bendijo con un auto no hermano Dios te bendijo en Cristo y en Cristo con toda bendición espiritual porque en Él somos amados en Él fuimos escogidos en Él fuimos llamados en Él todo en Él fuera de Él no hay nada Dios me bendijo con esta mujer no Dios te bendijo en Cristo porque si no tu mujer mañana va a ser tu tu idolatría no Dios me bendijo con este hombre no Dios no te bendijo con este hombre Dios te bendijo en Cristo Dios te bendijo con toda bendición y cuando una pareja se ven así Dios todo lo que constituye lo hace perfecto y lo llena de la plenitud de su Hijo por eso hoy tenemos matrimonios que están que están tirando padres con hijos que están haciendo agua ¿por qué? porque toda relación que fue constituida en Dios todo lo que es constituido en Dios no tiene necesidad de nada porque todo fue dado en una cruz y todo lo que está crucificado en su Cristo en su Hijo está suplido por el Padre por eso no busques enemigos a los cuales Dios no te va si tu enemigo es tu suegra si tu enemigo es tu esposa si tu enemigo es carnal Dios no está hablando de esa enemistad la única enemistad que usted debe preocuparse es aquella que no es Cristo aquello que no es Cristo lo que es en contra del propósito eterno lo que no es Cristo lo que no es el Señor ese es tu verdadero enemigo es el alma es lo adámico es lo terrenal es lo carnal eso es realmente es lo que está carente de la luz pero donde la luz de Dios está no hay enemigos porque Dios los ha vencido a todos póngase de pie yo creo que en esta noche podamos decirle al Señor muy tranquilamente lo siento así del espíritu y yo creo que en este día Dios nos ha dado algunas remociones internas de que a veces nos hemos quejado de cosas a las cuales ya fueron suplidas en el Señor matrimonio familias que están más absorbidos por lo terrenal escuchando esta palabra hablando de esta centralidad de Cristo pero todavía están aferrados a la tierra aferrados a lo terrenal aferrados a las cosas de este mundo que todavía quieren agradar a los dos señores hermanos que bueno que podamos despojarnos de todas esas que no te tiren para abajo sino que puedas elevarte espiritualmente porque es como algunos hermanos que dicen no, no voy a la reunión porque no me quiero contagiar después lo ven en el supermercado en cualquier lado incoherencias de la pandemia pero hermanos que podamos en este tiempo despojarnos de todas esas necesidades que tu casa no sea una casa de pelea por las necesidades de lo que hay en la heladera de lo que no hay de la ropa que tenés o de lo que no tenés de lo que se pone a comer porque esas son cosas totalmente domésticas y básicas sino de poder ver que estás absorbido por otras cosas por el reino como podemos llevar la palabra de Dios a diferentes lugares donde hay hambre y necesidad de él donde necesitan una palabra de Dios donde empezamos a perder la noción de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que llevaron una palabra de aliento a uno de aquellos que se quedaron en el camino ayer me decía un hermano me decía un pastor y dice podemos ver a tal mira yo te voy a decir una cosa ese hermano iba a la iglesia sí pero dejó de ir y no va ¿sabes una cosa? ese es un perdido un perdido un perdido es uno que salió con un norte y se perdió si vos lo encontraste y lo haces volver al camino gloria a Dios no es dueño de una iglesia no es dueño de una institución es dueño de Dios pertenece al Señor el Señor vino a buscar lo que se había perdido yo sé que en esta noche muchos por el amor al dinero y por el amor de la tierra fueron traspasados por dolores por aflicciones pero en esta noche quiero que le podamos decir al Señor te entrego todas esas ambiciones que el mundo y este sistema va provocando para agradarte a ti Señor para darte gloria y darte honra darte honor y darte alabanza Señor queremos darte todo nuestro corazón que le podamos decir sotto la